mexicanas mexicanos como están espero que se encuentren bastante bien el día de hoy ya nos encontramos a 4 4 de marzo del año 2022 y pues como gran noticia algo novedoso pues otra vez los panistas andan metiendo la pata si sobre todo este gabriel cuadri y esto porque bueno ahorita que se está dando este tema de ucrania méxico bueno pues ahora los los paniaguados como le diría fernández noroña pues andan queriendo ahí miscuirse apoyando al gobierno de ucrania y ahorita pues le andan exigiendo al gobierno de méxico que pues los apoye armamentísticamente si armamentísticamente porque piensan que pues méxico tiene que seguir el ejemplo de la otan y también tiene que seguir órdenes de eeuu y esto porque pues no pues ya sabemos por qué ahorita todos los países europeos están cerrando sus fronteras con rusia ahorita pues los montajes no creo que quiera pues engañarnos con otro de sus numeritos de que estamos aquí en ucrania y vean lo que ha provocado el ejército ruso miles de familias devastadas cuando realmente sabemos que pues ahorita no hay ningún vuelo comercial o turístico o lo que sea entrando a territorio ucraniano porque pues están en conflicto y pues ellos no se hacen responsables pero para que vean más a detalle de lo que les hablo fíjense aquí se les muestro una nota de cómo los panistas se reúnen con los ucranianos para llevar a cabo su plan fíjense políticos de ucrania acompañados de panistas piden armas y aviones a méxico para enfrentar a rusia fíjense vamos voy a leer lo que les dice lo que dice esto enviar apoyo armado para detener la invasión de las fuerzas rusas junto con una lista de material militar que requieren de manera urgente fueron algunas de los de las peticiones de legisladores de ucrania al senado de méxico acompañados por sus homólogos panistas los legisladores ucranianos enfatizaron en esta petición entre la que se encuentran armas pequeñas lanzagranadas misiles aéreos y otras municiones la solicitud de ayuda fue a través de una carta por seis miembros del parlamento ucraniano a la presidenta de la mesa directiva del senado olga sánchez cordero las fuerzas armadas de la federación rusa están atacando desde diferentes direcciones indicó la misiva por lo que solicitó un apoyo militar masivo indicaron que el apoyo militar se refiere a armas guiadas antitanques misiles armas pequeñas las granadas chalecos antibalas cascos entre otros equipamientos creemos que sólo el apoyo militar masivo de nuestros aliados puede ayudarnos a hacer retroceder al enemigo indicaron en la carta misma que fue entregada por la embajadora de ucrania méxico oxana dramar es acá los senadores panistas emilio álvarez iscaga longoria gustavo madrid germán martínez pero yo pensé que eso era nada más una broma y dije nada no yo no creo que ucrania le pida a méxico que pues los apoye pues bélicamente se me hace una tontería pero no aquí la vuelven a regar los panistas y aquí tenemos el tuit de gustavo madero el día de hoy acudimos a la embajada de ucrania méxico para condenar la invasión a rusia ahí la embajadora nos solicitó entregar a la presidenta del senado olga sánchez cordero una cránea una carta perdón de parlamentarios de ucrania fíjense aquí les muestro el tuit de gustavo madero y la verdad pues no no es broma mis estimados hay ahí prácticamente están los los paniaguados y ahí está la embajadora de ucrania que hasta le decía ahí un reportero se acuerdan en mi vídeo anterior de que si le pagan en rublos o le pagan con tamales y insultando aquí al pobre periodista sobre que no tiene que hablar sobre sobre rusia que los está apoyando claro que no sea méxico siempre ha mantenido su postura y ojalá la embajadora y el gobierno de ucrania piden una disculpa si porque méxico pues no está apoyando a rusia ni a ucrania o sea méxico es un país neutral en pocas palabras o sea yo no estoy contigo pero tampoco estoy con el otro así que pues va a dejar de dos rayitas a tu volumen mi estimado pero pues ya vimos claramente cómo están estos estos tipos o sea se reúnen con políticos de ucrania o sea y además el gobierno de ucrania le pide a méxico que también se una de por sí los de la otan que son este los aliados de eeuu que también está alemania reino unido está canadá o sea piden que méxico también se les una a ellos no pertenecer a la otan sino que los los apoye o sea yo te vendo armas para que enfrentes al a tu enemigo es más aquí tengo otra otra nota del reforma piden armas al senado mexicano como les decía que al principio parecía una broma de que el gobierno de ucrania junto con los panistas iban a enviar una carta al senador de la república para que el gobierno de méxico apoye al ejército de ucrania a pelear con contra rusia pues fíjense bueno es prácticamente todo lo que les acabo de comentar les voy a dejar en la descripción sobre qué tan bajo han caído estos estos tipos del pan y así van a ser y no obstante con otro ahorita pues este tema que se da pues el conflicto entre ucrania y rusia pues también va a afectar en parte pues por el gas licuado que le compramos eeuu porque antes se tenía planeado pues la unión europea con rusia de construir un gasoducto y poderles venderle gas pero pues ahorita como todos esos países ya cerraron su trato ya no quieren hacer negocios pues ahora se lo van a comprar a eeuu y pues lamentablemente como la reforma energética de peña nieto bueno desde antes nos volvieron dependientes de los gringos que ellos nos venden el gas pues nos va a aumentar de precio y lamentablemente pues méxico ahorita no es autosuficiente sí pero también veamos otra vez la metida de pata de este tipo gabriel cuadri que de por sí ya dijo puras estupideces sobre cancelar los proyectos de andrés manuel pero ahora se metió con los alemanes fíjense morena es el brazo de putin en méxico advierte cuadri y los acusa de ser financiados por rusia fíjense fíjense ahora acusa a méxico bueno el gobierno de méxico que está siendo financiado por los rusos no les bastó en las elecciones de 2018 diciendo ahí los priistas esa estupidez de que andrés manuel está siendo financiado por rusia si se acuerdan de ese meme que vimos bueno el vídeo que vimos del presidente entonces candidato porque no era presidente era candidato que se encontraba en el puerto de veracruz diciendo aquí estoy esperando el submarino ruso con el oro de moscú pero fíjense después de su traspié con la embajada de alemania en méxico el legislador panista gabriel cuadri ahora afirmó que morena es el brazo de vladimir putin en méxico una total mentira eso no es cierto no hay pruebas de eso son puros chismes y tonterías pero veamos todavía no se reponía de la tundida recibida en días pasados por no poder comprobar sus dichos ante la embajada de alemania en méxico y ahora lo volvió a hacer a través de un tuit acusó a rusia de ser un posible financiador de morena además de aseverar que putin y morena son cómplices de dictaduras del terrorismo de estado y sus crímenes contra la humanidad morena se ha convertido en el brazo de putin en méxico cómplices de dictaduras del terrorismo de estado y de crímenes contra la humanidad enfatizó en la misma oportunidad el panista indicó es posible que rusia los haya financiado como lo ha hecho en otros países no debemos permitirlo estados unidos tampoco fíjense hasta pide a estados unidos que le ponga un estrategieto a méxico y que se una a ellos y que desconozca el gobierno de rusia sí sí que afirma tan tajantemente de que sí morena y el gobierno de méxico están siendo financiados por los rusos qué estupidez por el amor de dios fíjense hasta puso ahí en su twitter la bandera de ucrania y gabriel cuadri este tipo nefasto y racista que no sé por qué la gente votó por él o si él ganó por plurinominal ahí en la cámara de diputados pero méxico no va a ceder chantajes es más ahorita aquí el canciller marcel ebrard nos muestra aquí fotos de mexicanos compatriotas que están regresando a nuestro país ya que pues ahí en ucrania no este no se siente muy seguro si tienen que viajar a la frontera con rumanía y el gobierno de méxico tiene que pues regresarlos a méxico obviamente pero claro la oposición no celebra eso no felicita al gobierno de que si están sacando a nuestros nuestros compatriotas que están ahí sufriendo los los ataques de la guerra ah pero como les decía aquí este una captura de pantalla de gabriel cuadri que se metió con la embajada de alemania fíjense qué estupidez anda poniendo será verdad que putin financió a los verdes alemanes para que le impusieran a merkel el cierre de las plantas nucleares con la finalidad de entregar a alemania la dependencia del gas ruso paradojas que no son extrañas al ambientalismo dejen de identificarse y resolverse y aquí la embajada de alemania le responde a este tipo buenas tardes tiene alguna fuente para esta alegación de hecho es muy importante identificar y difundir información correcta fíjense lo que escribe cuadri lo que le responde la embajada de alemania en méxico la embajada si hay turistas alemanes de otros países que nos están viendo y también también compartan la información por favor háganos caso estos tipos esta gente pues no nos representa porque no pues no están conscientes de lo que dicen si dicen puras babosadas que se metieron con el hijo de Andrés Manuel con su casa gris allá en Texas ya salieron a desmentir que eso no es cierto el hijo de Andrés Manuel perdón el hijo de Andrés Manuel José Ramón pues no tiene nada que ver con esa casa pues no es de él no es funcionario público no es ni senador no es de diputado no es alcalde no es funcionario público ni tampoco es secretario él es un simple ciudadano común y corriente y lo acusan de comprar esa casa de millones de dólares bueno de pesos estamos en pesos bueno y con dinero del del erario público no cada vez están bien bajos estos tipos como les digo si me escriben aquí en los comentarios que opinan al respecto pues yo lo que digo es que estos tipos son malinchistas son unos traidores a la patria traen aquí a políticos de Ucrania y le piden al gobierno de México que se una a ellos que cumplan sus peticiones o sea en primer lugar México no es Estados Unidos o sea México es neutral si Estados Unidos por órdenes del tío Sam si quieren enviarle armas a Ucrania que combata a los rusos miren yo no estoy a favor de eso es más yo creo que Estados Unidos debe pues salirse de eso siempre se mete en lo que no le importa y estos tipos pues lo único que quieren pues es hacer puro show no les basta con hacer ese teatrito que hizo Gabriel Cuadri y también otros políticos del PAN que de por sí los del PRI una que otra se van a salir porque si de por sí la gente ya ya no los quiere y si siguen uniendo con los del PAN pues todavía peor aunque vengan estas elecciones de 2022 en algunos estados que se van a jugar las gobernaturas pues el PRI va a salir más afectado porque están en coalición con el PAN y el PRD y si se siguen uniendo con ellos tras el show que hicieron bueno de por sí de por sí ya van de salida la gente ya no los quiere ya no les cree y ahorita pues esta situación pues en algún momento nos va a afectar un poco en otras nos va a beneficiar porque ahorita el precio del petróleo que es lo que se utiliza para los carros de combate ya saben a qué me refiero a los tanques pues necesitan combustible y quién y se acuerdan quién decía que ya no es necesaria la refinación que el petróleo va de salida hay un un peloncito que se anda bueno ya no está pelón se anda escondiendo de la justicia anda prófugo si no saben pues es de Ricardo Anaya pero vamos a ver cuánto cuesta el barril de petróleo si dijo que Anaya en un futuro ya no iba a valer nada que ahora son los autos eléctricos nada más déjenme lo busco espérame tantito lo tengo fíjense mezcla mexicana de petróleo ahorita bueno esto es de ayer miren está arriba de los 100 dólares fíjense ahorita cierran 105 dólares y decían que el petróleo no es negocio bueno pues México va a necesitar muchísimo más dinero de lo que ya se tenía planeado que antes el petróleo estaba en 50 dólares 60 dólares 80 dólares y ahorita está arriba de los 100 bueno pues como Estados Unidos le va a vender gas licuado a la unión europea por el conflicto y también va a apoyar a sus amigos de Ucrania como siempre se tiene que meter en todos los gringos pues ahora para llevar ese gas licuado van a necesitar combustible y pues y por lo tanto se va a tener que elevar el flete o sea es llevar de un lado a otro una mercancía en este caso los barcos y acaso existen barcos eléctricos a poco existen barcos que funcionen con el viento así como las carabelas de Cristóbal Colón que funcionan con el viento bueno pues van a tener que aumentar también los precios del petróleo y como México tiene bastante petróleo y se necesita combustóleo que si es un producto contaminante pero es lo que utilizan algunos barcos bueno pues va a tener que aumentar también la mezcla mexicana de petróleo bueno va a tener que primero va a subir el petróleo va a subir el derivado del petróleo que es el combustóleo y bueno pues los gringos nos van a querer comprar el combustóleo que tenemos para poder trasladar su gas licuado a la unión europea ya que pues como los muy machines pues no van a poder cumplir las expectativas que exigen los europeos si de por si tenían a rusia que les proporcionaba su gas a través de los ductos que pasa por ucrania y así y así poder satisfacer la demanda de los europeos bueno de la unión europea pero en fin bueno hasta aquí les dejo el video amigos amigas espero que les haya gustado ya saben no olviden darme su like suscribirse dejarme sus comentarios porque los leo todos así que pues muchísimas gracias y nos vemos a la próxima con un nuevo video cuídense mucho chao chao